¿Cuál será el futuro de los sistemas de pensiones en Costa Rica? ¿Qué factores le afectan? Para discutir estas interrogantes, el Semanario Universidad organizó un foro con actuarios de la UCR y representantes de pensiones del Magisterio Nacional. Activar la economía nacional y el empleo para tener más cotizantes y controlar las pensiones de lujo se perfilan como algunas de las soluciones propuestas por actuarios de la UCR. Creo que hay que ponerle unos topes a las pensiones de lujo, sobre todo que existen algunas en el régimen de pensiones del Poder Judicial, de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, también de los que están con cargo del presupuesto nacional. Hay que mejorar la recaudación de los impuestos, la evasión que es de un 8% del PIB. Los factores macroeconómicos del país, como el déficit fiscal, la inflación y el pago de deuda del gobierno, inciden negativamente en el sistema de pensiones. Aspectos demográficos, como el aumento en la esperanza de vida, el envejecimiento en la población y la alta natalidad, afectan también el sistema, debido a que aumenta la cantidad de personas pensionadas y disminuye los cotizantes. Otro de los factores es el desempleo o empleo informal. Las personas que trabajan en la informalidad no están trabajando en la seguridad social. Entonces, las personas cuando envejecen pueden tener problemas de cotizaciones, porque no van a tener las suficientes cotizaciones para poderse pensionar dentro del sistema y van a generar problemas sociales. Como país tenemos que ver cómo le damos plata a esas personas, porque no van a poder trabajar. En Costa Rica, la pensión contributiva básica se conforma del aporte obligatorio del trabajador al Sistema Nacional de Pensiones. Los aportes son administrados por los regímenes de capitalización colectiva, como el de Invalidez, Vejez y Muerte, el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial y el Magisterio Nacional, que acogen a la mayoría de trabajadores del país.